¡Bienvenido! 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 Él es el que realmente nos tiene acá, digamos, trabajando en la Junta. Hay algo que es importantísimo y que eso sí creo que es impostergable, y usted tiene que tomar en cuenta. La Autoridad Nacional de la Oro es una institución que hoy día funciona al vaivén de la política. Con mucha precisión y agradezco que me hayan permitido, pues, no solamente entender los problemas, sino también recoger algunas iniciativas que podamos utilizar en nuestro plan de gobierno. Así es que quisiera, Nelson, como siguiente paso, pedir a dos invitados, a dos representantes que el día de hoy ustedes designen, para que puedan ir a Lima y tener una reunión con el equipo técnico que ve el tema agrario, que está elaborando nuestro plan de gobierno, y recoger directamente de ustedes cada una de estas iniciativas. Nosotros me han planteado su problemática, sus preocupaciones por los cambios en las normas que ha dado este gobierno, sobre todo sobre la Ley 30.157. Nosotros hemos ratificado nuestro compromiso de luchar para que esta norma sea declarada inconstitucional a través del Tribunal Constitucional, o, en su contrario, sea declarada, se derogue a través del Congreso de la República, donde además se ha ratificado el compromiso de los 35 miembros de Fuerza Popular. Ellos, además, me han planteado que necesitan, pues, el apoyo del Estado en lo que se refiere a planificación y capacitación y el apoyo técnico de parte del Estado, pero que llegue al campo, que no se quede en un discurso, que no se quede en un folleto, sino que se transforme directamente en beneficios a los agricultores. Nos hemos comprometido, además, también, para que dos miembros representativos del día de hoy puedan viajar a la capital, para que en su momento podamos poner en blanco y negro muchas de estas iniciativas que ellos tienen en nuestro plan de gobierno. El precio de la leche, efectivamente, los hermanos ganaderos nos decían que el precio es muy bajo, ¿no? Y ellos tenían antes tres protecciones, los ganaderos. Uno era la prohibición para la recombinación de la leche en polvo con la leche fresca para hacer leche evaporada. En segundo lugar, los aranceles. Y en tercer lugar, la franja de precios. En el caso de los dos primeros, fue eliminado durante el gobierno del señor García. Y en el caso de la franja de precios, fue eliminado durante el gobierno del señor Humala. Nosotros estamos recogiendo esta problemática y ratificamos nuestro compromiso de que los miembros de Fuerza Popular puedan trabajar en lo que es la prohibición de la recombinación de la leche en polvo para hacer la leche evaporada. Con esto, automáticamente, los precios de los ganaderos, los precios de la leche fresca, subirían automáticamente. Pero vuelvo a repetir, en estos momentos, la bancada de Fuerza Popular cuenta con 35 votos. Esto quiere decir solo un 30% de la fuerza del Parlamento. Como ustedes saben, se necesita más de la mitad. Y esperamos contar con el respaldo de otros grupos políticos. ¿El tema de Grobanco? ¿Una represa en la cuenca baja? Sí, mire, fíjese. He recogido dos pedidos importantes. Uno es las tarifas diferenciadas en el tema del agua. Para el proyecto, lo que ha sido Majes Iguas, Majes I, y lo que va a ser Majes Iguas II. Y lo entiendo perfectamente, porque son dos realidades totalmente diferentes. Y además, los costos son diferentes. Y así lo tenemos que entender. Entonces, hemos asumido ese compromiso de mantener tarifas diferenciadas. Y por otro lado, lo que los agricultores solicitan es tener la posibilidad de algunas represas que permitan el manejo del agua, que evite que el agua se vaya al mar. Entonces, eso también debe ser un respaldo y una obligación por parte del Estado. El tema de Grobanco, doctora, la última pregunta, que debería ser de primer piso y no de repente cobrar los intereses como cobran los bancos particulares, siendo un banco agrario. En el tema del Grobanco, quiero comentarles que hace tres semanas atrás tuve una reunión con las juntas cafetaleras y las juntas del cacao. Y ellos lo que me comentaban es que los intereses son altísimos, incluso en el tema de Grobanco. Lo que se necesita es hacer una inyección de capital que permita que tenga muchos más usuarios y los intereses bajarían automáticamente. Pero además, creo que debemos priorizar que el Grobanco tiene que darle los préstamos, sobre todo al pequeño y mediano agricultor. No a los grandes, pues los grandes tienen acceso al sistema financiero privado. El Grobanco tiene que darle a los pequeños. .. ... presidente, presidente.- Freuen como presidente.- ... presidente- ... presidente.- ¡Señora, por favor, dejen un espacio libre! ¡En Costa, Sierra y Selva, Keiko presidente! ¡1, 2 y 3! ¡Keiko este es! ¡Aquí, allá, Keiko, no haga nada! ¿Dónde está Camarón? ¿Dónde está Santisa 26? ¡Aquí, allá, Keiko, no haga nada! ¡Listo! ¿Dónde está Máquez? Muy buenos días, querido Máquez. Hoy día, a nombre de la Municipalidad, Centro Poblado de Belo Horizonte, Distrito Máquez, quiero y traigo el saludo de todo el distrito, a la doctora Keiko Pukimori, al congresista Melgar y a todos los representantes de Fuerza Popular. ¡Gracias!